Empezamos este capítulo saliendo de la ciudad de Puerto Octay por prados verdes los cuales son alimento para ganado que se encuentran por estos lugares. Me dirijo al siguiente destino del día, las cascadas. En medio del camino empieza nuevamente a llover. Qué hermaso veo, qué hermaso. Me ha ganado andar el bici y que llueva y espero que salga el sol. Ahora hay otro arco iris, allá, en la punta del cerro. A ver si lo puedo enfocar. Ahí está. Voy pedaleando y a la vez pensando en las nuevas aventuras que vendrán en el futuro. Sigo avanzando antes que se me haga de noche, maravillándome con lo hermoso del lugar y viendo la arquitectura de las casas que rodean este lago. Las cascadas, 11 kilómetros. Vamos a ver si llegamos. Ahí va que llego, hacia las cascadas. Estamos llegando a las cascadas. Se nos está haciendo la noche y vamos a acampar a los Will Camping. Aquí es la noche donde queríamos llegar, de hecho. Pero ya es de noche. Aquí nos vamos a quedar ahora, en la noche. Se nota bien. Mañana se va a ver mejor. Pero está al lado del río, así que podemos ir a sacar un poquito de agua. Hasta por aquí. Y una desembocadura. De algún río, no sé de qué río. Ahí se ve. Ahí está el lago ya en Quiba. Se quiba acá. Eso es todo por ahora. Chau chau. Y al lado del río, me voy a dormir. Buenos días. Por aquí nos quedamos anoche. Está saliendo el sol. Son las 9 y media de la mañana. Y estamos al lado del río. Ahí les voy a mostrar un poquito más. Ahora sí que sí. Empezamos con una gasa de azúcar. Para las piernas. O sea, para que las piernas en realidad. Aguanten hasta donde tengan que aguantar. Estos son mini-chop de energía. Así que vamos saliendo de las cascadas. En dirección a los altos de Trobe. En este lugar, según lo veamos, empieza y termina la ciclovía que bordea el lago entre las cascadas y Puerto Varas. Llego a la viajurcación y sigo en ruta hacia los saltos del Petro Hue. Esta atracción natural se encuentra ubicada al interior del Parque Nacional Vicente Mérez Rosales, el cual es el más antiguo del país. Y acá te dejo imágenes de los saltos. Llego a la viajur. Llego a la viajur. Pinchó la rueda trasera. Arreglando ponchazos. Identificado el piquetón. Ahí está. Estamos parchando. Hay que hacerle presión. Ahora armándola. La estamos hinchando ahora. Creo que quedó buena. Y el volcán Siquel. Ensenada. Después de varios días de comer frutos secos, llego a Ensenada a comer con mucha gana. El almuercito doy. El primer almuerzo fue de tres días. Luego de este almuerzo continúa la ruta con más energía. Se me hace de noche y encuentro un sitio para colocar carpa al lado del lago. Hoy se inicia la mañana con un tecito, un pancito y un plátano. Buenas tardes. Son las 1 de la tarde y así arranca el último día de travesía. Vamos ahora a Puerto Varas, después a Puerto Montt. Y ahí ya en retorno. Ya faltando los últimos kilómetros para terminar la vuelta al lago y disfrutando de la vista a ratos del volcán. Cuando miro hacia atrás, voy cerrando este viaje. Y finalmente, llego al punto de inicio de mi vuelta por el lago. Un mini ladín de Puerto Varas. De este lugar, solo queda devolverme a la ciudad de Puerto Montt, donde ese día, más tarde, retornar en bus con mi bicicleta a mi casa. Y así finaliza esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!